¿Sabías que un lápiz tiene la capacidad de dibujar una línea de aproximadamente 61 kilómetros de largo? La primera ceremonia del Oscar se celebró en 1929 y duró solo 15 minutos. Tan solo tuvo 270 espectadores. ¿Alguna vez has comido algo frío que se te congela el cerebro? Bueno pues, el término científico para el congelamiento cerebral es ganglioneuralgia. ¿Sabías que Nepal es el único país cuya bandera no es rectangular o cuadrada? La voz de Winnie Pooh y de Tiger en inglés solía llamar en sus tiempos libres a los hospitales infantiles para animar a los niños que estaban enfermos. Si una parte de tu cuerpo se queda dormida, puedes despertarla sacudiendo tu cabeza. ¿Sabías que los tiburones son los únicos animales que no se enferman? Son inmunes a básicamente todas las enfermedades, incluido el cáncer. La letra A es la letra más utilizada en el español. ¿Sabías que los caballitos de mar pueden mover sus ojos en sentidos opuestos? Más del 50% de la población mundial nunca ha recibido ni hecho una llamada telefónica.